Maramba, así ha dado inicio esta primer caída en esta monumental Arena México. Ahí vemos a Vampiro, pues en una forma desesperada, tirando golpes a diestra y siniestra contra este Black Magic. Mientras que el rayo lo sostenía, el vampiro lo castiga y ahí están los tres. Y el rock, el rayo de Jalisco y el vampiro dándole lo suyo a este Black Magic. Y así estamos iniciando una lucha con bastante emoción, una lucha prendidísima. Arriba del cuadrilátero Supremo y el Negro Casas esperando el turno. Y la verdad, después de haber visto el enojo, la fiereza con que han entrado estos técnicos, pues créeme que ni ganas les han de dar de entrarle a la Rua Paramba, mi gente. Bueno, pues aquí está para ustedes, amigos, esta lucha semifinal. Con todos los ingredientes para hacer una gran batalla. Black Magic y este vampiro con un odio tremendo de tiempo atrás. Y bueno, pues, ustedes fueron testigos del robo descarado. Se le hicieron el rayo de Jalisco Jr. entre Magic, el C con Gran Marcos y el Gato Montini. Sí, pero qué es lo que le sucedió al rayo, Andrés Maroyas. Viene lastimado del hombro derecho, trae un parche ahí. Sí, muy lastimado el rayo de Jalisco con un gran parche ahí en el hombro derecho. Y aparte de la espalda, pero qué bien, esto es lo que la gente quería ver. Estos tres técnicos que parecen rudos, le están dando con todo a estos rudos. Escuche usted, amigo aficionado, la gran ovación para estos técnicos. Así es, ahí traía Pierrot como vil muñeco al Negro Casas, sosteniéndolo del brazo y rematándolo contra la lona del cuadrilátero. Parece que Pierrot viene decidido a todo. Negro sorprendiendo, sorprendiendo a este Pierrot. Pierrot, y sin embargo, ahí están todavía al ras de lona, Miguel. Bueno, pues aquí está Pierrot en este duelo frente al Negro Casas. Trata de ponerle espaldas planas. Pero el tonelaje de Pierrot y las ganas que le está echando aquí al asunto, sacándolo adelante. Un látigo ahí. Bien, se está viendo aquí Pierrot al inicio de esta batalla. Ahora, el nuevo técnico Pierrot, el jefe de los intocables, ahora a luchar contra la mafia, a luchar contra los malos. Bueno, pues más cerca de la acción no podíamos estar aquí junto a nosotros. Aparece Black Magic, que le dice que él no quiere nada con el rayo de Jalisco. Que quiere que aparezca Pierrot, pero no son horas de complacencia. Porque los técnicos tienen para los tres rudos. Muy inteligente, estamos viendo al Negro Casas. Es el hombre que quiere calmar porque sabe que esa lucha, pues no les conviene a los rudos. Quiere romperle ese ritmo. Muy inteligente el Negro Casas, Miguel. Así es, Vivos, por ahí un acercamiento para el rayo de Jalisco a Junior, a ese hombro lastimado, Marqués. Así es, ojo por ojo, diente por diente. La semana pasada fue la semana pasada. Hoy es hoy, Miguelito Minari. Así es, efectivamente. Vemos ahora a Black Magic. Fue por él el vampiro canadiense. Bueno, pues una tercia técnica. En verdad, convertidos en ídolos de la afición. Pierrot, el vampiro y el rayo. ¿Qué más se puede pedir en esa esquina? Pero enfrente, enfrente, tres auténticas fieras del cuadrilatro. Vean esto. Todo un profesional. Está lastimado el rayo de Jalisco. Tiene ya dos o tres semanas. Rayo ha luchado, enfermo. Ha cumplido. Ahora bien, en estas condiciones, todo un profesional. El rayo de Jalisco, el rayo de Jalisco Junior. Y Pierrot, quiere bronca, quiere careo con Black Magic. Pero ahí está el gran socio de Black Magic, el negro Casas, el hombre que tuvo, pues precisamente, gran culpa de que ahora este Black Magic esté en ese bando, en el bando equivocado. Hace la indicación. Vean ustedes este acercamiento para el hito de Max Linares. Este es el rayo de Jalisco Junior. Nos están diciendo que parece que le murieron unos gatos a este rayo de Jalisco, pero la verdad es que son de los encuentros tan fuertes que se enfrenta este rayo, los contrincantes pesados. Y aquí vemos a Pierrot, que estaba siendo sometido por el negro, y lo voltea para acomodarle estos piropetazos. Y ahí va el negro con la clásica caída. Y ahí va, es una caída en forma de escape lo que hace este negro Casas. Y nuevamente Pierrot, dándole ahí otro de lo suyo a este negro Casas. Ahí está la ovación del público, que está contento. Así es como querían ver a los técnicos. En la hora de Supremo, hay Magic dándole un ligero masaje de relax al Supremo, para que entre en condición. Mientras que Black Magic no lo hemos visto en acción. Derrotándole ahí ciertas indicaciones al Supremo. Y el Supremo, por esto, enseñando ahí con los músculos al público, lo cual ocasiona que se oscurezca el mismo. Y el Supremo, veamos qué es lo que sucede, aquí está Supremo. Una mirada fija contra el contrincante. Golpe de antebrazo aplicado por Pierrot para este Supremo. Tranquilo, sereno, Pierrot se ve en esta ocasión. Nuevamente, golpe de antebrazo ahí para Supremo. Golpe de antebrazo, pero está pidiendo algo ahí contra Pierrot. No quiere saber nada del rayo, ni de vampiro. Está diciendo que no. No se dice el público, diciendo que le entre. Y estos tres técnicos, pues cualquiera de los tres es bueno. Los tres le traen ganas a este Black Magic. Así es efectivamente. Bueno, pues, vamos a ver quién se robó. Del Consejo Mundial de la República. Haciendo ganar ahí de su fuerza. Bueno, pues, esto se va a tener bueno. Pero que de este terreno no le gana a Magic Pierrot. Era el de los Pierrotazos. Golpe ahí por el antebrazo de Magic. Contra Pierrot, esquiva Pierrot. Va a las cuerdas de Magic Volpe ahí con el antebrazo Se derrumba el morarque universal completo Le dice Pierrot que se levanta una patada Ahí está Bueno, presenta la doblina de la doblina de Pierrot Es el sello de la casa Cuando aparece el vampiro que la viense Ahora Carden, cuadrinato de la Black Magic Va por él Está subiendo a Black Magic Y aquí lo está esperando ya el rayo Observen esta toma, excelente Los dos ahí contra Black Magic ¿Qué pasa en esa esquina ruda a Andrés Aroñas? Bueno, pues esto es para Ripley Y en verdad no quieren hacer ahí el relevo Tanto el negro casa como el supremo Hace mucho tiempo que nosotros no recordamos Una rivalidad de tres técnicos con un rudo Le están dando con todo a Black Magic En verdad ahí se escucha el grito del vampiro, vampiro La Catedral de la Lucha Libre en la Arena México Es un manicomio Nuevamente este vampiro Haciendo ganas de la habilidad Sorprendido por el negro Casas Va a las cuerdas el negro Y lo alcanza ahí Con una palmada sacándolo el vampiro Este negro Casas E ingresa el supremo Pierrot lo sorprende Patadas que falla Aprovecha el supremo para castigar Golpe lo lleva Se zapa fácilmente Pierrot Y ahí está Lo recibe con desnucadora Uno, dos, tres Fuera el supremo Fuera el supremo Y ahí está Vampiro que va por negro ¡Ay! El negro un tope al revés Uno, dos, tres Ahí te ves Y rayo de Jalisco Por Maggi Maggi ya no quiere saber nada Y aquí vemos a este rayo Patadas para sacarlo así Del cuadrilátero Poniéndole candela Para tercer cuerda Parece que va a volar el rayo Y Maggi Huye desesperado Huye fuera del alcance Que pudiera proporcionarle un salto del rayo Que en verdad El rayo de Jalisco Junior El continuador de la leyenda Ahí en problemas Black Maggi Ante los tres técnicos Se interpone el gato Montini El vampiro canadiense Convertido en un auténtico ídolo de la afición Que forma de entregársele Por parte de los aficionados reunidos en esta bordextal Arena México Por Televisa La mejor lucha libre del mundo ¿Qué pasa con el Espíritu?